Recibimos 5 vehículos FIA-Siena, 1.400 centímetros cúbicos, los cuales ya se han distribuido y están trabajando. Se destinaron 2 a la unidad de respuesta y patrullaje de Soriano, uno al GRT, uno a la sesional 11, Cardona, y otro a la sesional Quinta de Dolores, los cuales ya están trabajando y haciendo su cometido principal, que es la prevención y disuasión del delito. Esto se suma a la flota ya existente, ¿cómo se encontraba? Bueno, entonces se suma a la flota que ya teníamos y algunos de los vehículos que teníamos anteriormente, principalmente los patrulleros Corsa, ya son del año 2014, ya tienen sus nanas y son los que van a ir saliendo de a poco y entregados al Ministerio para su nuevo remate, que se va a hacer posteriormente. ¿Y alcanza para cubrir las necesidades que tiene la Jefatura? Sí, hoy día nos está dando para tratar, aparte estamos esperando dos camionetas más, que también se quedó de comprometer el Ministerio del Interior, las cuales van a ser repartidas también acá en las comisarías del departamento, y bueno, pienso que hoy día el vehículo que tenemos son adecuados y bueno, ya están dispuestos al patrullaje correspondiente. ¿Qué importancia tiene el hecho de seguir sumando vehículos o herramientas de trabajo? Es fundamental porque nos permite a nosotros realizar una prevención y disuasión que queríamos desde hace largo tiempo y venimos realizando con lo poco que teníamos. Esto nos reconforta un poco más y nos habilita a desplazar un poco más a otros barrios el patrullaje, que es el trabajo que veníamos realizando y que debido a que carecíamos de vehículos móviles, no podíamos profundizar más el tema. Pero ahora con esto, bueno, trataremos de ahondar un poco más y expandir un poco más hacia los costados, hacia los aledaños, como quien dice, de la ciudad de Mercedes, para tratar de controlar también la represión y prevención del delito. ¡Gracias!